Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Duca. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector minería. Con la temática titulada, reforzamiento positivo y negativo de conductas seguras. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Esnidier Molina González. Él es ingeniero en minas, magíster en dirección de operaciones estratégicas, especialista en gerencia en salud ocupacional y project management. Ingeniero Molina, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días Wilmer, muy buenos días para todos quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, así que espero tenerlos muy atentos en esta pantalla y comenzar a trabajar este tema. Y obviamente nos va a dejar unos mensajes bastante interesantes frente a la gestión que adelantamos en el día a día. Para empezar, entonces, como siempre, lo hemos hecho, a recordarles que estamos en la segunda, en el segundo paso, el tema de reforzamiento positivo y negativo de conductas seguras. Todo con un enfoque hacia la mejora del ser, desde líder, desde el trabajador, desde el personal que lideran las empresas. Y que obviamente que hace parte de ese equipo integral que hay que trabajar desde nuestra gestión en seguridad y salud. Vamos entonces a iniciar con las preguntas. A ver, Wilmer, cómo estamos en la mañana de hoy para iniciar. Claro que sí, ingeniero Molina. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes. Realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes al evento. Y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿Mantener un ambiente abierto a críticas constructivas es considerado un refuerzo positivo? Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 96% de respuesta. B, falso, un 4%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. El refuerzo positivo se puede utilizar para A, realizar reconocimiento y aprobación. B, mejorar la participación activa. C, identificar críticas y brindar elogios. D, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Mientras dan respuesta a nuestros participantes, les recordamos que pueden dejar sus dudas o inquietudes que tengan sobre la temática que vamos a ver el día de hoy en nuestro chat de preguntas para que nuestro experto a lo largo de la acción educativa pueda ir resolviéndolas. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, realizar reconocimiento y aprobación. Un 7% de respuesta. B, mejorar la participación activa. Un 15%. C, identificar críticas y brindar elogios. Un 2%. De todas las anteriores, un 75% de respuesta. Vamos con nuestra tercera pregunta. ¿Qué es la segunda pregunta? Entre las cualidades de un líder de seguridad y salud en el trabajo podemos mencionar A, ser entusiasta y empático. B, ser poco perseverante. C, tener autocontrol. D, A y C son correctas. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ser entusiasta y empático. Un 6% de respuesta. B, ser poco perseverante. Un 1%. C, tener autocontrol. Un 8%. D, A y C son correctas. Un 85% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Nos dejamos con el ingeniero Molina. Muchísimas gracias Wilber, muchísimas gracias a todos por esta participación. Bueno, entonces iniciemos con una frase, una de esas frases que obviamente está alineada al tema que vamos a trabajar el día de hoy. No hay cambio posible si no existe la 1. Ingeniero, discúlpeme, no vemos su presentación. No se ve la presentación. Yo la tengo en pantalla, Fernando. ¿Ahora sí se ve? Sí, señor, ya la estamos viendo. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes con este pequeño, pequeño percance. Ok, como les decía, no hay cambio posible si no existe la voluntad de cambiar. Y obviamente empiezo con esta frase porque cuando hablamos del sector minero, específicamente, aunque hay otros sectores que nos acompañan en este comportamiento que tiene, infortunadamente, el sector de la minería, tenemos un récord, un récord de accidentes, de momentos, difíciles dentro del sector minero, ligado a estos accidentes catastróficos que se nos presentan y a esos accidentes del día a día, que si bien no son noticias, también nos generan la insatisfacción de la pérdida de vida de un trabajador o el daño físico a ese trabajador o ciertas situaciones complejas que en muchos momentos se da en el día a día del sector minero. De fondo, hay muchas causalidades dentro de los accidentes. Obviamente, hay unos controles que deben de aplicarse desde el punto de vista de ingeniería, pero hay un control que debe de reforzarse desde nuestro alcance y desde ese cambio que se quiere. Ese control que debe partir de un proceso de transformación en la cultura y en el conocimiento. Por eso, el día de hoy vamos a trabajar con ese enfoque precisamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de estos tres momentos, el aspecto positivo y negativo. Vamos a identificar cuáles son estos momentos, estos refuerzos que se deben de trabajar y cómo se deben de trabajar, determinación de las conductas objetivas, como nuestro segundo momento. Y como tercer momento, el enfoque que debemos de darle a esos esfuerzos, a esos refuerzos que se deben de trabajar en todo el personal, incluyéndonos a nosotros mismos a través del liderazgo y su papel en cambio. Lo decía hace un momento, en ese sentido, nuestro objetivo de hoy va enfocado a proponer acciones metodológicas que favorezcan la motivación y el esfuerzo positivo en las empresas mineras, a fin de aportar en la solución de conflictos relacionadas con las causas básicas conductuales relacionadas con los accidentes de trabajo. Nuestros objetivos específicos, estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal como la base potencial para el control de los accidentes, proponer acciones metodológicas que favorezcan la motivación y el refuerzo positivo en las empresas mineras. Y nuestro tercer objetivo, proponer acciones que permitan resolver problemas de disciplina y control en las operaciones mineras. Entonces, este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Obviamente es un tema que a todos, sin lugar a dudas, nos pega de forma directa, a algunos de forma compleja por la misma situación. Eso también depende de las regiones donde nos encontremos, de los conflictos sociales, de muchos factores que obviamente hacen parte de esta compleja problemática que en muchas ocasiones se presentan en el día a día, en todos los frentes de trabajo y con todo el personal. Estoy hablando de reforzamiento positivo y negativo de conducta segura que está ligado a lo que es la cultura y la concientización hacia la prevención de los riesgos. Recuerden que cuando hablamos de comportamiento, cuando hablamos de concientización, tenemos que referirnos evidentemente a lo que son esos comportamientos. Los comportamientos se originan de las creencias y las emociones. Eso lo hace complejo en nuestro querido país porque obviamente tenemos situaciones sociales bastante críticas que influyen de forma directa o indirecta en el comportamiento de nuestros trabajadores y en nuestros comportamientos. Lo vemos en el día a día con las noticias. Ayer precisamente salía esa noticia de cómo se están comportando los colombianos en las vías y la cantidad de conflictos que se presentan entre los diferentes actores viales. Esa situación también se refleja en todos los frentes de trabajo y no solo del sector minero, sino de todas las empresas y a nivel nacional en muchos escenarios que obviamente están relacionadas con la conducta de las personas. Pero hay algo muy importante y es en lo que nosotros debemos de enfocarnos, es si bien los comportamientos se originan por creencias y emociones y las creencias no se eliminan, pues obviamente sí podemos comenzar a cambiarlas. Y es precisamente por eso el tema del reforzamiento positivo y negativo. Pero una pregunta que es muy frecuente en diferentes empresas, ¿cómo controlar los accidentes en nuestras empresas? Y de hecho, la semana pasada en un diplomado alguien me preguntaba ¿cómo cambiamos el comportamiento en nuestra empresa? ¿Hemos dotado a los trabajadores de elementos de protección personal? ¿Se aplican controles de ingeniería? ¿Se hace acompañamiento? ¿En qué debemos nosotros cambiar para que efectivamente toda esa inversión se vea reflejada también en los accidentes? Porque hasta el momento no lo vemos. Y fíjense que esa pregunta también está ligada a cómo controlar los accidentes. Porque creemos en algunas ocasiones que suministrar elementos, que cambiar algunas condiciones o controlar, va a eliminar por completo los accidentes. Pero de fondo debemos entender que muchos de los accidentes se presentan también por esas creencias, por esos errores, que si bien están ligados a un control posiblemente de ingeniería, la eliminación, a un control administrativo, pues obviamente también está relacionado en muchos casos con el comportamiento de los trabajadores. Y ahí sale ese hecho de que ya no hayamos que hacer, los capacitamos, les decimos, pero se siguen accidentando. Parte de esa base, de esa creencia que hay que comenzar a modificar en los trabajadores. ¿Cómo la vamos a modificar? Empezamos entonces con un tema muy, digamos, básico. Porque esto parte, así no lo creamos, parte de la infancia de los trabajadores. ¿Cómo fue la educación que ellos recibieron? Y fíjense que estamos hablando de cómo un trabajador, y eso nos involucra a nosotros, cómo crecimos, en qué ambiente, en qué hábito, en qué condiciones, qué tantos refuerzos positivos recibimos nosotros de nuestros padres, qué tantos refuerzos negativos recibimos nosotros en nuestro crecimiento. La misma pregunta, pues tendríamos que trabajarla con los trabajadores. ¿Cuál fue su refuerzo? Y no es nuestro alcance, obviamente, porque no somos psicólogos, pero sí es nuestro alcance comenzar a indagar un poco y conocer mucho más de los comportamientos de ellos para comenzar a entender y a definir estrategias de intervención. Partamos del hecho de que esos refuerzos van muchas veces ligados a condiciones que, si bien no son de agrado para muchas personas, sí tienen un alcance de control para evitar que se presenten condiciones adversas, y en este caso estamos hablando ya de los tipos de refuerzo. Ya hablamos de refuerzos sociales, de refuerzos obviamente que están ligados a controles de toda índole, de creencias, de alcances diferentes, pero fíjense que independientemente de la cantidad de refuerzos que en algunos escenarios sociales se pueden ver, los comportamientos siguen iguales. Y lo mismo sucede en nuestras empresas. Independientemente de la cantidad de condiciones que se le brinde al trabajador, siguen comportamientos similares. Condiciones de refuerzo ligado a los controles, como lo decía hace un momento, condiciones de refuerzo ligado a la cantidad de elementos que se suministra y a las condiciones en que se trabaja. Pero en esencia, cuando nosotros hablamos de control, de esfuerzo, de refuerzo como tal, tenemos que referirnos sencillamente al acto de poder llegar a los trabajadores para cambiar una conducta que nos está llevando a los accidentes de trabajo. Y cuando hablamos de esos actos, de esas conductas, ahí nos tenemos entonces que referir de lo que son los refuerzos positivos y los refuerzos negativos. Los refuerzos positivos, cuando hablamos de refuerzo en términos general, no estamos hablando de cosas buenas, de cosas malas. Estamos hablando de esa gestión que se adelanta para cambiar la conducta de un trabajador y hacer que ese trabajador pueda ser más productivo, pueda ser más productivo en términos de seguridad. Y esa conducta que debemos de evitar que el trabajador siga realizando o siga teniendo para, obviamente, que nos lleve a que no se produzca un accidente de trabajo. Y ahí nos estamos refiriendo entonces a lo que son los esfuerzos negativos. Hay una gran diferencia entre estos dos esfuerzos, aunque realmente en el quehacer diario uno encuentra a muchos líderes que trabajan de manera inadecuada, en algunos casos, de estos dos tipos de refuerzo, tanto el positivo como el negativo. Y aquí vamos a trabajar precisamente técnicas metodológicas para mejorar esas, digamos, gestiones que se adelantan de forma metodológica y que nos puedan llevar a llegar con más asertividad a todos los trabajadores con los que nosotros nos desempeñamos en el día a día. Entonces, hablando de refuerzo en términos generales, nos referimos a esos refuerzos positivos, no en términos de calificación, en términos de definir cosas buenas o cosas malas, sino en términos de definir la probabilidad de cambiar la conducta de un trabajador y que éste nos lleve, obviamente, a evitar que se produzca un accidente de trabajo. Cuando hablamos de refuerzo positivo, entonces, como ejemplo, podemos mencionar aquellas actividades que se relacionan con la retroalimentación positiva a los trabajadores. Retroalimentación que en muchas ocasiones se dejan pasar por alto y que obviamente generan dentro del ambiente laboral situaciones de agrado en los trabajadores y situaciones que obviamente mejoran las condiciones de emoción de esos trabajadores. Mantener un ambiente abierto a críticas constructivas que también hace parte de ese refuerzo positivo que podemos nosotros trabajar, mantener una comunicación de feedback con los trabajadores y con todas las personas de las diferentes áreas de la empresa, ofrecer buenas prestaciones por cuanto a la empresa. Entonces, fíjense que no solo estamos hablando de una gestión propia, sino de una gestión integral a nivel organizacional, la flexibilidad para trabajar desde casa o condiciones de trabajo que puedan generarle al trabajador en cierta forma un alivio, ya sea su carga laboral o ya sea el esfuerzo físico que éste pueda hacer. Algunos de ustedes sé que implementan muy bien estas actividades en función de que el trabajador se sienta de manera apropiada con el menor desgaste físico y a veces psicológico posible. Incentivos laborales. Entonces, fíjense que aquí en esfuerzos positivos no estamos hablando únicamente de condiciones económicas como en algunas ocasiones pueda pensarse. Estamos hablando de una cantidad de actividades que generan la motivación del trabajador, como es el hecho de poder elogiar las buenas conductas y el cumplimiento de normas de seguridad en el interior de la empresa y en frente de un grupo de trabajo. Situación adversa que he percibido con muchos compañeros y que obviamente ha sido parte de ese ejercicio de mejora que hemos intervenido de forma inmediata o casi de inmediata y es cuando encontramos a uno de nuestros compañeros líderes hablándoles a los trabajadores en términos de producción. Fíjense entonces que ya pasamos de ese esfuerzo positivo a un esfuerzo negativo. Ustedes son lo más importante para la empresa. Por lo tanto, necesitamos que produzcan hoy la cantidad que hemos dicho o hagamos el recorrido que hemos dicho o simplemente cumplamos con la producción que la empresa nos está imponiendo. Fíjense ese mensaje que estamos dando al trabajador, un mensaje que obviamente nos lleva a la definición de un refuerzo negativo. Resaltar tareas en las que los trabajadores no se desempeñan como se esperan. Es un mensaje que está llegando y está tocando directamente a las emociones del trabajador. Proporcionar al trabajador o a las personas tareas complejas en muchas ocasiones son tareas que están ligadas a la falta de procedimientos, ligadas a la falta de un acompañamiento o supervisión o lo más básico a la falta de un entrenamiento o una inducción adecuada porque sencillamente tenemos en algunos casos la convicción de pensar de que la reinducción solo se da cada año cuando se va a actualizar o a socializar nuevamente las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Y recuerde que la reinducción se debe trabajar cuando llevamos a un trabajador a realizar una tarea nueva, una tarea compleja. Imponer tiempos extras, obligatorias y algo supremamente importante, reprender a un trabajador frente a los demás. Ese es un refuerzo negativo que infortunadamente he estado presente en muchos de estos casos y donde obviamente no es la manera adecuada. Si queremos exaltar el cumplimiento de normas, el cumplimiento de metas, de objetivos, hagámoslos en público. Eso es un refuerzo muy positivo, pero si queremos hacer un llamado precisamente por la falta de compromiso de los trabajadores hacia el tema de seguridad, evitemos hacerlo en grupo, en público, hagámoslo de forma individual de manera que ese refuerzo que si bien puede ser negativo tenga un alcance positivo y un cambio de conducta positiva que es realmente lo que se quiere cuando hablamos de refuerzo. Entonces, recuerden que al principio les mencionaba que los refuerzos no son positivos, no son negativos, perdón, no son buenos, no son malos, sino positivos y negativos. Eso quiere decir que los refuerzos negativos nos deben de llevar a ese cambio de conducta para que tengamos más adelante acciones positivas frente al comportamiento de los trabajadores en determinada situación dadas las condiciones en que esto se realiza. Determinar las conductas objetivos obviamente representa algo supremamente importante dentro de la determinación y la consecución de mejores objetivos frente a los esfuerzos que nosotros podamos adelantar. determinar las conductas objetivos quiere decir que si bien tenemos un récord de accidentes unos antecedentes relacionados con la accidentalidad si bien en muchas ocasiones estos accidentes deberían ser todos no en muchas sino en todas las ocasiones hay una socialización de acciones aprendidas no solo debemos de enfocarnos a esas acciones aprendidas de manera técnica sino desde el punto de vista del ser del trabajador como tal llegar e impactar con mensajes positivos a las creencias y a las convicciones y a ese cambio de pensamiento y de comportamiento que tienen los trabajadores es importante para determinar las conductas hacer un análisis profundo de las estadísticas de accidentalidad en relación a las causas relacionadas al comportamiento de los trabajadores en muchos accidentes en muchas investigaciones se refleja la principal causa personal o insegura por parte del trabajador se relaciona o acto inseguro relacionado por parte del trabajador al bajo tiempo de reacción ahora vamos a tratar un poco ese tema porque tenemos que entender también que ese bajo tiempo de reacción está relacionada a otras variables conductas que hayan estado involucradas en la generación de accidentes graves y mortales que llevó al trabajador y eso también se deja pasar por alto muchas veces en las investigaciones de los accidentes no se hace un análisis no se chequea con los compañeros cuál era el comportamiento cuál era la conducta del trabajador antes de y obviamente hay factores que pueden influir directamente a que un trabajador sea el siguiente conducta de alto grado de potencialidad de riesgo en las operaciones que se visualiza a través de las supervisiones que se visualiza con el feedback que nosotros tengamos con los trabajadores conductas que puedan significar siniestros que relacionen o que se relacionen con los bienes de las empresas o sea casi o cuasi accidente como en algunas ocasiones lo definimos analizar los informes de accidentalidad ocurrido en las empresas de forma minuciosa y de manera enfocada con un enfoque hacia la conducta de los trabajadores estos son parámetros o lineamientos que si bien en algunas ocasiones se dejan pasar de forma desapercibida debemos de tenerlo en cuenta para comenzar a enfocar acciones tendientes al reforzamiento positivo en nuestras empresas con los diferentes grupos de trabajo veremos ahora ese comportamiento seguro esas conductas inseguras por parte de los trabajadores y hablamos entonces de dos tipos de conductas inseguras las que son conscientes y las que son inconscientes porque no siempre los trabajadores así en muchos en muchos frentes me han dicho los trabajadores aquí se accidentan adrede y tenemos la mala convicción en algunos casos de que creemos que eso pasa porque se van a trabajar por fuera en muchas ocasiones son accidentes totalmente relacionados a la a la a la situación a la misma situación física fisiológica y psicológica del trabajador entonces esos tipos de conductas inseguras relacionamos los conscientes inconscientes consciente cuando obviamente el trabajador sabe y conoce la exposición de riesgo pero no toma las medidas preventivas correspondientes y en ese tipo de acto inseguro consciente también encontramos a supervisores y encontramos a líderes de seguridad que adelantan intervención en campo que se dan cuenta de las condiciones inseguras con las cuales se está adelantando una actividad y no toma medidas preventivas para evitar que se presente el accidente entonces fíjense que comenzamos todos a jugar a ser parte de ese juego entre comillas de cómo evito yo los accidentes e inconsciente cuando obviamente el trabajador por X o Y situación pues se expone a los riesgos y en algunas ocasiones también al desconocimiento se expone a los riesgos y obviamente tenemos o estamos enfrente a un accidente de trabajo ¿cuáles son esas causas dentro de esa conciencia inconsciencia que se relaciona? primero la improvisación la improvisación que muchas veces está dada por la falta de planeación en los trabajos y fíjense algo muy importante que quiero compartirles en la mañana de hoy improvisación no por lo rutinario o no rutinario del trabajo sino por la falta de planeación de los trabajos improvisación porque evidentemente cada tarea o actividad puede tener un cambio significativo y que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta y por ende tenemos el trabajador frente a una exposición o a una condición crítica del riesgo la prisa que en muchas ocasiones y lo he dicho en muchas muchas conferencias jugamos con el tiempo y termina el tiempo jugando con nosotros y es el hecho de querer hacer las cosas rápidas y obviamente desconociendo en muchas ocasiones por parte del trabajador en muchas ocasiones por parte de los supervisores la exposición y obviamente eso nos lleva también a accidentes de trabajo el desconocimiento del riesgo que también está relacionado con la inducción con la capacitación con la estandarización con el mismo con el mismo la misma análisis de los peligros que están frente a la determinada tarea que se está desarrollando la baja percepción del riesgo está relacionada con el estándar y cuando hablo de estándar me estoy refiriendo al conocimiento de cada trabajador y a veces comenzamos a jugar que cada trabajador debe de saber lo mismo y obviamente nos damos cuenta después de los accidentes que no es así y esos estándar hacen parte de esa continuidad y de ese acompañamiento que se le debe dar a los trabajadores por eso tenemos frentes de trabajo donde y fíjense que el sector minero es nuestro ejemplo perfecto por decirlo así el 45% de los accidentes en el sector minero a nivel nacional están relacionados a trabajadores que no presentan más de un mes de estar laborando en la empresa y eso está relacionado precisamente con la baja percepción del riesgo y obviamente un porcentaje mucho más elevado está relacionado con el hecho de que son trabajadores que tienen más de un año o dos años de experiencia que se accidentan y también está relacionado con el tema de el acompañamiento y reforzamiento de los comportamientos la baja concentración puede verse relacionada con temas psicológicos del trabajador físicos o fisiológicos y el exceso de confianza que también se relaciona con el tema de la conducta de los trabajadores bueno nosotros entonces analizamos estas conductas tenemos también que verlo desde el punto de vista del liderazgo y ese liderazgo tiene que ser un liderazgo positivo propositivo un liderazgo que nos lleve a ese cambio de creencias y obviamente cuando hablamos de creencia nos vamos al tema de valores y al tema de comportamiento y llevarlo hacia un hábito entre los trabajadores y hacia nosotros y fíjense que cuando hablamos de ese hábito nos referimos principalmente a ese comportamiento al que todos jugamos y infortunadamente hay que decirlo así en muchas empresas encontramos que trabajadores que tienen una semana de estar trabajando trabajadores que tienen 10 años de estar trabajando líderes de seguridad que no son nuevos y que tienen mucha experiencia en muchas ocasiones no están cumpliendo de manera simultánea con las medidas preventivas de seguridad así sea lo más básico que es el uso de elementos de protección personal y ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a trabajar en esos comportamientos y en esos valores para generar hábitos de seguridad en los frentes de trabajo ¿cómo utilizar entonces los refuerzos positivos? uno no exceder con las críticas o con los elogios estas críticas y elogios como lo decía hace un momento si son críticas constructivas y son de refuerzo negativo hacerlo de manera individual y aparte si son de manera propositiva y positiva hacerla de manera inmediata obviamente las negativas no se puede esperar una semana para hacer una retroalimentación debe hacerse en el acto pero de forma aislada ser claros y objetivos justificar el esfuerzo positivo incentivos financieros aquí cabe la palabra incentivo financiero porque en algunas empresas se da el hecho de hacer campañas que se relacionan la inversión que hace la empresa como lo hemos hecho en muchas empresas donde se le dan elementos al trabajador elementos para el disfrute del trabajador y de su familia también hay que resaltar esa connotación en cuanto a incentivos financieros mejorando espacios de trabajo reconocimiento y aprobación frente al logro y al desempeño en relación a las medidas preventivas de seguridad oportunidades de crecimiento personal y profesional que podemos trabajarlo con la formación de esos trabajadores y con la formación de profesionales que estén o hagan parte del equipo de trabajo en la empresa recuerden que muchos profesionales que hacen parte de la empresa y que bien no está en el área de seguridad y salud en trabajo su trabajo se vuelve mucho más interesante al momento de integrar el tema de seguridad en el sentido de que su conocimiento se amplía y obviamente redunda en su seguridad y en la seguridad del personal con el que está a cargo flexibilidad en términos de la ejecución de las actividades y algo supremamente muy importante la participación activa la integralidad de los diferentes de las diferentes áreas de los diferentes profesionales que lideran las actividades ¿por qué es importante este enfoque desde el punto de vista de liderazgo? debemos de tener en cuenta pues acá la curva de Bradley que nos habla de ciertos pasos o cierto crecimiento que se ha venido o que se tiene en las empresas empezando por ese incipiente o natural que es donde los trabajadores o donde las actividades se realizan básicamente con una seguridad instintiva es desafortunado decirlo pero es una realidad que en muchos frentes de trabajo donde tenemos líderes de seguridad la seguridad es por instinto natural porque se desconocen las medidas de seguridad porque no se implementan porque no se gestiona y llegamos a ese ritmo o a ese paso reactivo donde todo se convierte o en una papa caliente o en una de de un apaga incendio como se dice popularmente precisamente por la falta de cumplimiento en metas por la falta de delegación en responsabilidades por la falta de participación tanto de la organización como de el compromiso de los diferentes líderes de las diferentes áreas la supervisión juega un papel importante porque parte del hecho de que comenzamos a cambiar conductas en los trabajadores y en ese sentido cuando hablamos de supervisión ya pasamos a lo que es la dependencia y recuerden tenemos trabajadores que requieren del supervisor al lado para hacer las cosas bien pero ya tenemos trabajadores y en ese crecimiento comenzamos a tener trabajadores que hacen las cosas bien independientemente de la supervisión y que además comienzan a incentivar a sus compañeros para que el trabajo se realice de esa forma ya pasamos a ese tema de independencia pero como la pasamos con compromiso de dirección con una supervisión constante con un refuerzo positivo constante con un entrenamiento constante alguien me decía en enero estamos cansados porque los hemos capacitado en relación a las causas de los accidentes pero se siguen accidentando la reflexión que hacía es cuántas veces los han capacitado entonces creemos que una capacitación al mes nos va a generar un cambio de conciencia un cambio de cultura en unos comportamientos de unos trabajadores que vienen trabajando eso desde hace mucho tiempo que han llegado a la empresa y en la empresa no han recibido esa retroalimentación y ese acompañamiento que los lleve a ese cambio y obviamente entramos a patinar frente a los resultados que queremos realmente entonces eso se logra precisamente y lo decía hace un momento con el PHBA trabajando de forma sistemática las capacitaciones deben de ser constante el acompañamiento debe ser constante la retroalimentación debe ser constante verificación de manera permanente pero ahora alguien me dirá no tenemos ingeniero espacio para o tiempo para estar en todos los frentes de trabajo por lo tanto se nos dificulta poder realizar ese tipo de actividades que usted nos indica y ahí es donde precisamente estamos en el punto ideal donde logramos una independencia y esa independencia la logramos como haciendo partícipe a las demás a los demás líderes a esos trabajadores que por condiciones por compromiso por convicción pueden hacer parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo mediante el ejemplo mediante los refuerzos mediante el acompañamiento y mediante obviamente la integración al esfuerzo de poder trabajar con cero accidentes quiero recordarles haciendo acá un paréntesis que dentro del chat ustedes pueden ir haciendo las preguntas preguntas y que obviamente vamos a ir resolviendo acá en la medida que vamos avanzando aquí entonces voy a aclarar ahorita una pregunta que tengo y una vez finalice acá este este ítem y equipo lograr la interdependencia la conformación de equipos multidisciplinarios definir guardias digamos guardianes de seguridad esto obviamente lo podemos trabajar y en muchas ocasiones lo hemos trabajado a través de campañas de seguridad lo hemos trabajado a nivel de capacitaciones a nivel de reuniones grupales donde hemos definido líderes o personas con cualidades importantes de liderazgo y que hemos podido sacar a flote esas características personales que nos han servido obviamente de mucha ayuda frente a las actividades de seguridad y salud en el trabajo que hemos podido adelantar estaba acá disculpen estaba leyendo acá pero no es una pregunta se presenta por una de visualización no tenemos preguntas hasta el momento sin embargo les reitero ustedes pueden ir haciendo sus preguntas y podemos ir resolviéndolas aquí me pregunta 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 no puedo ver con claridad el nombre de la persona no hay nombre buenos días gracias adiós en este sentido lo hacemos constantemente somos muy especial en todos Damari excelente que tengan en cuenta estas condiciones de reforzamiento con los trabajadores recuerden que esto es un trabajo del día a día no es un trabajo de un momento o de una vez al mes como infortunadamente pensamos que se debe de hacer y obviamente el cambio y los resultados no se ven muy fácilmente y no van de la mano a esa gestión aquí hay algo muy importante que comienza a darnos un giro frente a ese refuerzo y nos da un giro porque comienza a empoderarnos a nosotros de esa responsabilidad empoderamiento ¿por qué? porque la importancia del liderazgo frente a ese trabajo ese acompañamiento ese refuerzamiento que se le debe hacer a los trabajadores en los frentes de trabajo está relacionada obviamente con el nivel de formación y el conocimiento debemos de formar líderes somos líderes y un líder debe preocuparse por formar líderes y eso nos va a dar obviamente una herramienta fundamental dentro de la gestión que nosotros podamos adelantar eso nos va a ayudar obviamente también al mejor control de las emociones no solo las emociones fuerzas propias sino las emociones de todo el equipo de trabajo cuando hablamos de emociones recuerden que estamos hablando de comportamientos de creencias y obviamente de un cambio de actitud por parte de los trabajadores en ese sentido en la medida que podamos conseguir un alto nivel de formación un alto nivel de conocimiento por parte de los trabajadores vamos a tener trabajo con unas bajas probabilidades obviamente de accidente bajas probabilidades de decisiones erradas porque obviamente el conocimiento nos va a generar el nivel de percepción adecuado para poder tomar las medidas preventivas correspondientes y evitar que se provoca un accidente cuando hablamos de liderazgo obviamente también tenemos que hablar de la inteligencia emocional de cada uno de nosotros y de los trabajadores esas cualidades y características que debemos de tener en cuenta para poder identificar de manera preventiva cualquier acción relacionada a la conducta de los trabajadores debemos de empezar nosotros obviamente teniendo claro el control de las conductas de los impulsos yo he estado en frentes de trabajo haciendo acompañamiento a líderes donde hemos identificado que frente a una tarea de alto riesgo que se ha detenido por las medidas tan precarias de seguridad el reforzamiento que se ha hecho ha sido un reforzamiento casi que de castigo no solo negativo sino que pasamos al castigo y hay una diferencia obviamente y eso también va ligado a esa emoción que siente el líder que en muchas ocasiones emoción que se liga a la frustración y lo digo porque sencillamente encuentro líderes que me han dicho yo lo he dicho mucho lo he repetido pero fíjense lo siguen haciendo entonces ahí comenzamos con esa auto evaluación porque ser líder representa tener cualidades en muchos sentidos y no es solo hablar sino saber hablar es saber controlar las emociones para que al momento de yo hablar pueda ofrecer de manera clara y de manera que mi paraverbalismo en la comunicación sea fluido sea asertivo y obviamente la emoción está relacionada completamente con el control de impulso con la autoconciencia con la motivación propia y la motivación que yo pueda brindarle también a todos los trabajadores que hacen parte de mi equipo a la perseverancia y un factor supremamente importante a la empatía al hecho de poder yo identificar de manera clara el mensaje que me brinda un trabajador simplemente con el hecho de poder mirarla conversar o sencillamente mirar a nivel de comportamiento las necesidades que puedan estarse presentando frente a el hecho de poder generar algún tipo de cambio que nos lleve a la prevención de los accidentes o cualquier accidente de trabajo que se pueda presentar papel de las emociones por parte del líder que está ligado a la autodetección y a la autorregulación de manera personal y de manera organizacional porque obviamente estamos hablando no solo de ese líder sino de diferentes líderes estamos hablando de diferentes variables la comunicación la formación el reconocimiento el manejo de conflicto todas esas de conflictos todas esas situaciones que nos llevan obviamente a que se pueda presentar de manera asertiva la intervención en un frente de trabajo algo supremamente importante que no podemos olvidar es la comunicación y la comunicación está ligada a cuatro podríamos decir a cuatro variables principalmente la asertividad la forma de expresar las ideas y de llegar claramente con las ideas el escucha la manera de cómo escuchamos las demás personas o lo que las demás personas quieren darnos a entender frente a las necesidades que se tienen la empatía considerar el punto de vista de los demás no siempre desde el punto de vista organizacional o no siempre desde el punto de vista de la seguridad como tal por eso el roce entre diferentes áreas y ahí el tropiezo en algunas ocasiones cómo empáticamente podemos lograr unir estas dos áreas que son fundamentales en muchas ocasiones el área de la producción el área de la seguridad ese trabajo en muchas empresas se ha trabajado se ha profundizado ha generado excelentes resultados obviamente porque implica el involucramiento de diferentes personas dentro de las actividades que estamos haciendo y como último valor dentro de la comunicación la claridad de manera que podamos trabajar de una manera o llevar un mensaje preciso frente a las necesidades que se tienen estos componentes ligado a lo que representa a lo que representa la interdisciplinariedad obviamente donde tengamos claridad frente a lo que es la complementaridad tener claro que no somos uno somos un equipo un equipo que debe dar resultados de manera simultánea y de manera propositiva a la organización cuando se presenta un accidente de trabajo no es el líder de seguridad fíjense que en muchas ocasiones cuando tenemos eventos catastróficos de la persona que menos se habla en muchas situaciones es de ese líder de seguridad se habla de la empresa porque la afectación es de todos partamos de ese hecho trabajar de forma interdisciplinaria y de forma complementaria implica poder generar una comunicación una empatía con las diferentes áreas poder trabajar en equipo con todos y cada uno dentro de las personas de los profesionales dentro de la organización debemos de generar confianza obviamente una confianza ligada al hecho de poder llegar con mensajes claros al hecho de poder proponer actividades que vayan de la mano a los resultados que se quieren obviamente desde el punto de vista de la seguridad resultados ligados a lo que representa evitar que se que se produzcan accidentes de trabajo en los frentes en los frentes de operación comunicación asertiva y abierta de manera que podamos llegar con una información clara y muchos escenarios encuentro líderes frustrados porque ya les he dicho pero no me hacen caso le he dicho pero hacen lo que piensan entonces esa frustración se siente se percibe los trabajadores obviamente se percatan de toda esa situación y obviamente los resultados frente a los accidentes también se reflejan entonces la comunicación asertiva juega un papel importante también la manera de que sepamos cómo llegarle al trabajador ser claro frente a la diferente divulgación de herramientas de procedimientos ser claro en el acompañamiento y entrenamiento de estos trabajadores en cada una de las tareas que realiza obviamente y la comunicación entre las diferentes partes la coordinación que también juega un papel importante dentro de las actividades el hecho de saber delegar poder delegar y trabajar con las diferentes responsabilidades que cada una de las personas tiene dentro de las actividades que debe desarrollar en el sector o en su tarea y obviamente esto que hace parte de un compromiso integral y que es el resultado no solo de una persona y aquí lo resalto realmente porque no es el líder quien debe de resaltar no es el grupo que debe de resaltar es toda la organización que resalta frente a los buenos resultados en términos de accidentalidad es cada uno de los trabajadores al momento de llegar a su casa completamente sano y completamente hábil para poderle dar cariño comprensión a su familia importante para tener en cuenta dentro de este ejercicio de reforzamiento positivo y negativo son los diferentes escenarios que se nos presentan y cuando hablamos de esos escenarios pues obviamente tenemos que hablar de dos modelos el modelo triple A y el modelo de PA algunos les tienen otros nombres lo importante es implementar recuerden que dentro de estos modelos lo más importante es evitar que se produzca un accidente ese es nuestro fin partiendo de ahí podemos trabajar con diferentes nombres y diferentes metodologías aquí la metodología de PA nos dice sencillamente a través de tres pasos deténgase piensa y actúe deténgase porque todos tienen un punto de vista diferente deténgase porque usted está viendo que hay una situación de peligro está evaluando una situación de peligro pero posiblemente el trabajador está descuidado está totalmente confiado de lo que está haciendo o sencillamente perdió la percepción de su entorno y eso lo va a llevar a un accidente detenga ese trabajo inmediatamente a veces infortunadamente ese paisaje que se nos presenta no lo controlamos y ese control viene en el pensar tome a ese trabajador reflexione con el trabajador y con el equipo porque no es solo la retroalimentación o el refuerzo positivo al trabajador el refuerzo positivo al líder de esa área y a los demás compañeros obviamente para evitar que más adelante cualquiera de los que están haciendo parte de una determinada actividad pueda verse involucrado con accidentes y actuar representa dar o darle continuidad a esas actividades obviamente con la implementación de medidas preventivas eso no se debe de posponer un trabajo que se identifique que está bajo en la condición o la potencialidad de un accidente es un trabajo que se debe detener inmediatamente este es otro de los ejemplos que podemos uno o uno de esos ejemplos claros que podemos brindar con estos modelos modelo alerta alerta el modelo triple A alerta acuerdo y acción alerta porque sencillamente se identifica un trabajador en una altura considerable sin obviamente que es lo que se presenta en muchos escenarios con los elementos de protección contra caída pero sin usarlos es algo que uno a veces todavía no alcanza a entender pero como lo decimos puede que sea un tipo de acto inseguro consciente o inconsciente lo rutinario el escenario o sencillamente las mismas políticas de la empresa que llevan a que un trabajador en muchas ocasiones no tenga en cuenta en primera en primera como primera medida prevenir cualquier tipo de accidente que le genere un daño físico el acuerdo y es esa retroalimentación de las medidas preventivas que hay que inmediatamente implementar para que obviamente llegar a la acción de manera segura evitando no solo que el trabajador como tal porque fíjense que no se trata solo de intervenir al trabajador sino de intervenir el entorno de intervenir las herramientas los equipos las máquinas que puedan verse involucradas en una operación identificar esos procedimientos que están involucrados y si realmente se están implementando o irnos a esos registros que se deben de tener en cuenta en muchas ocasiones y que muchas veces pasan por alto por lo mismo rutinario de las actividades y obviamente el tema del liderazgo que juega un papel importante dentro de la organización porque está relacionada con ese ciclo PHBA que nos lleva a la intervención de forma sistemática en todos los frentes y en todas las tareas de operación entonces finalizando ya tenemos el tema de seguridad efectiva y cómo llegar a la seguridad efectiva pues obviamente debemos de tener en cuenta saber escuchar activamente y conectarnos con los diferentes trabajadores generar un ambiente positivo destacar cualidades generar esfuerzos positivos de manera permanente y constante recuerden que los esfuerzos que tenganlo muy presente no son buenos y no son malos simplemente nos ayudan a cambiar comportamientos a cambiar creencias y obviamente a mejorar la seguridad enseñar y desarrollar profesionales cuando hablamos de enseñar y desarrollar profesionales nos referimos a mejorar ese nivel de conocimiento de todas las personas que hacen parte de nuestro trabajo o de la labor que tenemos enfrente mayor comunicación comunicación asertiva comunicación fluida comunicación que permita llegar con mayor confianza a todos y cada uno de los trabajadores generar empatía que es supremamente importante entre las diferentes áreas aumentar la tasa de retención de talento y esto también juega un papel importante todas estas variables dentro de la seguridad efectiva todas estas actividades relacionadas al esfuerzo positivo todo ese acercamiento a los trabajadores obviamente en muchas ocasiones también nos lleva a poder contar con trabajadores que reiteran y obviamente generan esa empatía por la misma organización dotar de sostenibilidad las prácticas que se establecen principalmente aquellas que generan cambio y dos aspectos fundamentales desde el sistema de gestión apoyar al sistema de gestión desde un punto de vista de liderazgo siempre con un enfoque liderazgo y siempre con un enfoque hacia la mejora continua ya para terminar una frase que me gustó mucho ya finalizando esta presentación dímelo y lo olvidaré enséñame y lo recordaré involúcrame y lo aprenderé y esta frase me gustó mucho porque esta labor que nosotros tenemos enfrente no es una labor de una sola persona no es una labor de un equipo conformado por 5, 7, 10 10 líderes de seguridad es una labor de todos donde si nosotros no somos conscientes desde nuestro papel de líder que nuestra labor debe de tener un alcance interdisciplinario un alcance integral en todos los frentes de trabajo pues obviamente va a ser mucho más complejo el poder tener resultados positivos en términos de accidentalidad que eviten obviamente que nos ayuden a una gestión mucho más propositiva en términos de controles y de medidas preventivas esto era lo que tenía para el día de hoy espero obviamente poder haberles aportado con estas ideas estos mensajes aquí revisando nuevamente el chat de preguntas veo que no hay preguntas quedo con esa sensación esa pequeña preocupación no sé si todo está claro o hay muchas dudas pero bueno confiando de que el tema haya generado un aporte importante y positivo a las actividades que ustedes adelantan Wilmer entonces vamos con la segunda parte de evaluámonos claro que sí ingeniero Molina muchísimas gracias por tu intervención y por la información tan valiosa que nos acabas de brindar vamos entonces a pasar a nuestro sondeo final pasamos a nuestra primera pregunta nuestra primera pregunta nos dice mantener un ambiente abierto a críticas constructivas es considerado un refuerzo positivo esto es a verdadero o b falso vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final muchas gracias por sus respuestas vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta a verdadero un 97% de respuesta b falso un 3% ingeniero que tal nos fue nuestra primera pregunta excelente no fue muy excelente porque efectivamente debemos de ser abiertos a toda crítica constructiva y obviamente eso nos dará pie o dará la manera el canal para que podamos nosotros generar una mayor empatía con las diferentes personas que hacen parte de nuestra gestión diaria muchas gracias ingeniero vamos con nuestra segunda pregunta el refuerzo positivo se puede utilizar para a realizar reconocimiento y aprobación b mejorar la participación activa c identificar críticas y brindar elogios de todas las anteriores 15 segundos para que puedan dar respuesta vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta a realizar reconocimiento y aprobación un 2% de respuesta b mejorar la participación activa un 14% c identificar críticas y brindar elogios un 2% de todas las anteriores un 82% de respuesta ingeniería efectivamente Wilmer todas las anteriores son correctas recuerden hay un sinnúmero de pasos que nosotros podemos implementar en los refuerzos positivos pero lo más importante es tener en cuenta estratégicamente cuál nos puede generar un mejor cambio o un mayor cambio en la concientización de los trabajadores hacia la seguridad y la salud es lo más importante no hay una camisa de fuerza todo obviamente se puede relacionar a las estrategias que nosotros podamos implementar ingeniero muchas gracias por la retroalimentación vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de entre las cualidades de un líder de seguridad y salud en el trabajo podemos mencionar a ser entusiasta y empático b ser poco perseverante c tener autocontrol d a y c son correctas que tal nuestra última pregunta efectivamente estamos totalmente sincronizados ser un poco perseverante creo que se queda muy corto en nuestro alcance debemos obviamente que ser muy perseverante porque esto no es una tarea de un día de un mes es para aquellos que pensamos que ya hicimos nuestro mayor esfuerzo logrando el 50% de disminución de los accidentes eso es lo contrario implica ser mucho más perseverante ser más constante en la gestión que adelantemos ser más entusiasta y poder transmitir a eso a los trabajadores y tener obviamente un mayor autocontrol para poder llegar de manera convencida de que vamos a lograr esos resultados esperados eso sería para comentarle frente a esta respuesta Bueno Ingeniero Molina muchísimas gracias por habernos acompañado en la acción educativa de tu comunidad deseamos un excelente día y nos veremos muy prontamente Muchísimas gracias Wilmer muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación y obviamente deseándoles el mayor de los éxitos en sus actividades un feliz día Gracias Ingeniero igualmente igual de igual forma agradecemos a todos nuestros participantes por su acompañamiento y participación los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional de educación recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección edúcate agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el audio coaching los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de positiva educa que una nueva oportunidad ha comenzado ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que sólo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva la vida que se hace la vida la vida se hace la vida Gracias.